Estas tres etapas, acá les seleccioné de una vieja transparencia, cuando era la época que daba clase en Filminas, les escañé los más representativos de escultores europeos que hicieron su experiencia en Argentina. Tumá con el monumento a San Martín, después tenemos mucha animalística romántica acá en la ciudad de Buenos Aires. En fin, franceses, italianos, también tenemos un escultor catalán muy importante que es Agustín Queroli Subirats, que fue el diseñador del monumento de los españoles, financiado por la colectividad española en agradecimiento a nuestro país. Tenemos la obra Arnaldo Sochi, que es el monumento a Colón, financiado por la comunidad italiana en homenaje a la Argentina, y es la que es descuartizada por el quinerismo, como les comenté. Tenemos Troiano Troiani, que también otro autor italiano que dejó mucha influencia en autores como Antonio Pugía, por ejemplo. En fin, europeos, tenemos alemanes, también Everlane diseñó los relieves y las alegorías del monumento, del pedestal del monumento a San Martín. En fin, luego los escultores argentinos que se formaron en Europa, que ya se los mencioné, pero estamos haciendo un repaso con sus obras más representativas. Y finalmente los argentinos que se formaron en Argentina y que hicieron su experiencia europea. Estos son los más importantes en cuanto a monumentos y algunos otros que también hemos colocado. Pero bueno, hasta aquí llegamos con este repaso. Ahora, en los últimos minutos que nos quedan, a mí me gustaría, acá tenemos otros autores ya contemporáneos, pero bueno.